Hola, yo soy Canny García y estás viendo Billboard. El mejor recuerdo que tengo de mi infancia es salir a la calle a jugar hasta tarde y cosa que ya no vemos hoy en día, pero era algo que me divertía mucho. Cada vez que llegaba a las 3 de la tarde a casa, estaba fuera de 3 como hasta las 7 de la noche jugando a las escondidas con los vecinos. La mejor canción para empezar una fiesta, últimamente estoy pegada con la canción con Calma de Daddy Yankee, ahora que tiene el remix con Katy Perry, me encanta mucho. Mi clase favorita en el colegio era educación física. Me la pasaba muy bien y relajada. ¿Qué artista nuevo deberíamos tener en La Mira? No es tan nueva, pero es nueva para mí porque la descubrí hace poquito y se llama Rosalén, española, y me encanta. El objeto más raro que tengo en mi cuarto es un muñeco japonés que compré en Epcot Center que tiene de esos ositos extraños porque tiene como rayas y todo el mundo que va a casa y entra a mi cuarto siempre me dicen como que ¿dónde conseguiste eso? Porque es bien particular, parece medio extraterrestre, es una cosa rara. La parte de mi cuerpo que más me gustan son mis piernas y porque me lo dicen mucho que tengo piernas bonitas. Y la parte de mi cuerpo que menos me gusta, la verdad es que tengo la autoestima bien, así que no me quejo tanto, pero no sé, tengo una cicatriz aquí, puede ser eso, una cicatriz que tengo en la frente. Manía, me como las uñas y estoy luchando con no hacerlo, me las pinto, trato, trato y llegará el día que lo lograré y vendré con las uñas largas a los próximos billboards. Mi palabra favorita es gracias, no hay duda de eso, gracias siempre. Gracias.